Muy buenas tardes a todos los televidentes de los Martes de Salud del Poder de la Tarde. En el día de hoy vamos a tocar temas de gran interés nacional. En primer lugar vamos a tener un invitado plato fuerte, la doctora Jamie Gómez, quien es, en primer lugar, internista, cardióloga, ecocardiografista y nutricionista. Un poquito más adelante vamos a conversar sobre la patología cardiovascular, su impacto en la salud de la mujer, las complicaciones vinculadas, cardiovasculares al COVID-19, temas preventivos, su chequeo médico, entre otras cosas. Pero vamos a comenzar el programa de hoy con Pedro Ángel, hablando de las principales noticias de salud de la semana. Muy buenas tardes, Pedro. Pedro, ¿qué tal? Aquí andamos como todos los martes. Tano aquí, como decían, en mi campo. Doctor, usted sabe que el tema de los impuestos revolteados a la clase médica, usted sabe que la Dirección General de Impuestos Internos modificó una norma que contemplaba que los médicos iban a tener una exención en el impuesto del 10% sobre inversiones liberales de hasta 2.7 millones de pesos que era hasta el año pasado. Sin embargo, la DGI modificó y ahora dice que es hasta 867 mil con referidas escalas acorde a los ingresos que vayan teniendo por encima de esos montos los médicos. Eso ha revolteado. Nosotros hemos tenido el honor. Pedro, yo te quiero interrumpir antes de que tú continúes con dos cosas. En primer lugar, quiero que tú me confirmes, porque yo tengo entendido que esa fue una primicia de resumen de salud. Y en segundo lugar, en adición a eso, en un lenguaje bien llano y sencillo, eso significa que los médicos todos, porque independientemente de lo que ganen mucho o lo que ganen poco, ya lo que ganen por encima de esa suma que es mucho más bajita que anteriormente, van a tributar de una manera más poderosa. Así es. Y eso siempre es refiriendo los ingresos que vayan teniendo. Aunque le bajaron, digamos, el tope que antes tenían, que era de 2.8 y pico billones de pesos, pues ahora se reacomoda en la parte impositiva. Los médicos se quejan de que tienen impuestos por todos los lados, como los ciudadanos. Como ahí en la rueda de prensa, donde el Colegio Médico Dominicano hoy, bueno, se está quejando ya las sociedades médicas especializadas, lo habían hecho, y médicos dispersos, pero ya hoy como gremio, se nencava junto a las sociedades especializadas, fijó posición y dice, bueno, que eso es una barbaridad, que eso es ilegal, que habría que modificar el código tributario, etcétera, etcétera. Lo cierto es que los impuestos son un tema sensible para los médicos, habida cuenta de que ellos le cobran en dos trabajos que tengan, tanto el público como el privado. Le cobran el impuesto a lo que deben a través de las ARS. Y bueno, los impuestos que estos le cobran como ciudadanos, como pagamos todos, los de circulación, etcétera, etcétera. Bueno, y ha sido un año muy duro por la pandemia, donde los médicos han jugado un rol estelar en lo que tiene que ver con la recuperación de la economía. Definitivamente yo creo que estamos llamados al diálogo, al consenso, en ese sentido porque venimos también de un aumento salarial, que es de la clase médica donde se pudo ver la buena intención de gobierno, de apoyar al sector médico. Entonces creo que es importante de que se llegue a una mesa de diálogo y se logren conclusiones que sean favorables y posibles para ambas partes. Sí, así es. Ya bueno, se ha metido hasta el elemento político, porque muchos hablan de una reforma fiscal soterrada, no anunciada como la suspendió el presidente Abinader, sino soterrada, que incluye eso, las gasolinas, etcétera, etcétera. Es decir, nos están ajorcando por todos lados, incluyendo a los médicos. Pero bueno, ahí está planteado el tema. Me parece que va a haber una confrontación o un diálogo con las autoridades y ojalá que la dirección general de puertos internos aprenda a hablar inglés también porque lo va a necesitar en estos días. Déjeme ver que tenemos otra información. Usted sabe que en el grupo en seguros humanos hubo cambios y es que ahora la... Básicamente han dividido su estructura. En primer lugar, uno lo que es seguros humanos y lo que es la primera ARS o la ARS de humanos. En este sentido, estando a la cabeza de lo que es la ARS de humanos, un doctor colombiano de larga data, muy querido en el país, que es el doctor Jaime Caicedo. Así es. Y en lo que es seguros humanos, un vicepresidente que fue parte del equipo fundador de humanos, que es el licenciado Zapata. Zapata, sí. Ellos han reestructurado nuevamente porque en principio eso que usted dice fue como a nivel organizacional completo, pero ahora ya bajan, digamos, segmentan abajo porque ellos están dividiendo, por ejemplo, el área metropolitana y en un área sur y están encargando a gerentes específicos. De manera que ellos... Pero fue en seguros humanos, fundamentalmente. Exacto, pero es importante, en primer lugar, entender el por qué. En primer lugar, la ARS se reporta a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Sin embargo, los seguros se reportan a la Superintendencia del Seguro, por lo que tienen una normativa y unos niveles de flexibilidad diferentes. Y por eso esas líneas de negocio. Del lado de seguros viene más lo que son los seguros internacionales, aunque tengan cobertura local. Pero también, del lado de seguros se trabaja mucho lo que son los seguros de vida y los seguros de propiedades, e inclusive los seguros de vehículos. Ya del lado de ARS está totalmente ligado a la parte de salud y vinculado a lo que es plan básico. Sí, son dos mundos totalmente diferentes y eso viene a raíz de que humanos hace unos dos años, me parece que fue, incursionó en el negocio de seguro... De riesgos generales. De riesgos generales, como son vehículos, etc. Porque antes, humanos, tanto aquí como en Centroamérica, se concentraban en el tema de seguro de salud. Y bueno, ahí viene una reformulación, ellos tendrán su plan estratégico, y ellos son líderes a nivel de aseguradora de riesgos de salud. Así que ahí les dejamos. Mire, también el gobierno, Doctor Cambiazo y a toda la audiencia, lanzó un nuevo plan para prevenir las muertes materno-infantiles. Eso es un dolor de cabeza enorme que tiene este país. Este país está entre los primeros cinco países a nivel global de América Latina, con muertes de madres y menores, sobre todo antes de los 28 años, de los 28 días, perdón, de lo que se llama los neonatos. El 75-80% de las muertes de los bebés en este país ocurren antes de los 28 días. Es un problema severo. Este país tiene años combatiendo, y planes van y planes vienen. La pandemia supuso un bajón. Dice la Organización Panamericana de la Salud que las muertes son 18 por cada mil en República Dominicana, solo superado en el continente latinoamericano por Haití, que tiene 32 muertes, y nosotros somos el segundo. Un país que tantos recursos tiene. Entonces hoy el gobierno, a través del Servicio Nacional de Salud, pues lanzó otro plan a los fines de prevenir. Yo creo que en menos de un año se han lanzado tres. Y muerte vienen y muerte van. Bueno, en este sentido es el plan Tolerancia Cero, como se ha bautizado. Pero creo que es de gran relevancia en este momento valorar lo que son las alianzas público-privadas. El gobierno no puede solo trabajar con los centros que pertenecen al Servicio Nacional de Salud. Se tienen que integrar de lleno, no solo la sociedad de ginecología, sino la sociedad de pediatría o neonatología. Porque esas muertes intervienen en muchas ocasiones por patologías cardiovasculares. Hoy tenemos una cardióloga con la cual vamos a conversar sobre ese tema. Pero también por temas vinculados a sangrados o a falta de educación. Con la misma pandemia hemos visto de forma importante también, Pedro, cómo se han disminuido las consultas prenatales y muchos otros tópicos. Creo que es de gran relevancia trabajar de la mano de los organismos multilaterales, como son la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, inclusive valorar financiamientos de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo y otros países que han sido líderes en el manejo de la mortalidad materno-infantil. Por lo que esto conllevaría también una gran alianza público-privada, local e internacional, que nos permite hacer un plan integral donde podemos diseñar medidas tanto a corto plazo, como se están promoviendo actualmente, pero inclusive a mediano y a largo plazo, y que vayan alineadas inclusive con un plan vinculado a la formación del recurso humano, que requerimos también, vuelvo y recalco, a corto y a mediano plazo. Sí, en el recurso humano ahí está un poco la clave, porque parte de las muertes vienen en los cuidados neonatales y también tiene mucho que ver el seguimiento en consulta que se le da a las mamás, a las embarazadas sobre todo, que no siempre es una cosa paso por paso, sobre todo porque las madres no acuden cotidianamente a su cita. El COVID ha impactado porque hubo un tiempo en que las embarazadas dejaron de ir a las consultas y bueno, ahí estamos teniendo un poco la secuela de todo. Finalmente hay que hablar, el doctor Cambiazo, de la ivermectina, que sabe que es un antiparasitario, se puso muy de moda en el país, la gente se lo automedicaba incluso. Y ahora la FDA volvió sobre el tema. La FDA es la administración de drogas y fármacos de Estados Unidos y volvió sobre ella diciendo que no se indica, no se aconseja para el uso en COVID-19. Así que ya tenemos otra advertencia, aquí la gente se está incluso autoindicando. En principio hubo unos resultados que vinieron desde el Cibao. La verdad que es un tema bastante contradictorio. Definitivamente el uso de la ivermectina, que es una droga muy noble porque tiene décadas utilizándose para otros fines. En República Dominicana se realizaron estudios autóctonos que fueron liderados por el Grupo Rescue, incluyendo los centros Burnigal en Puerto Plata, Centro Médico Punta Cana, Valga la Redundancia en Punta Cana, y otros centros que se unieron a este estudio a nivel de otras localidades, como Igüey, Santo Domingo, que brindaron resultados que fueron bastante positivos. Ha habido una gran contradicción sobre este tema. Sin embargo, República Dominicana, pese a ser un país en vías de desarrollo, ha sido muy reconocido a nivel internacional por el manejo del turismo responsable con una política de cielos abiertos y ostentando una de las tasas de letalidad más bajas de toda la región. En medicina, lo que hoy es una gran verdad, no necesariamente lo es en el transcurso del tiempo, por lo que siempre es de tanta importancia promover lo que son las actualizaciones médicas continuas y lo que son también las guías que nos llegan de distintos países, como son la FDA, como mencionas, Food and Drug Administration, pero también el CDC de Atlanta, la Organización Mundial de la Salud, que también en muchas ocasiones protocolos que se iniciaron en base a la evidencia que fue llegando también fueron modificados, por lo que tenemos que ir viendo toda esa información que nos va llegando, pero también tener un poquito de mente abierta, porque reitero lo que es una gran verdad hoy, quizá no lo es mañana. Quizá no lo es mañana, sobre todo en este tema de la pandemia del coronavirus, que bueno, uno ve la cabeza aquí un día, otro día la veo a otro lado. Finalmente, quiero informar que en el día de hoy hemos publicado en nuestro portal Resumen de Salud y en el periódico El Día como contenido de salud, informaciones que indican que se están realizando estudios para seguir el rastro del virus causante del coronavirus a los fines de ver cuál es el impacto o las secuelas que posteriormente dejan los enfermos. Estos estudios parten desde España, en Barcelona, lo está difundiendo el portal espanol.mediescape.com, es que ellos le ponen el espanol. y ahí uno medio se confunde, porque es un portal de la lengua inglesa. Y bueno, ahí están investigando a ver el impacto de las secuelas. Se habla mucho de las secuelas, sobre todo que vamos a tener ahora una cardióloga que en un foro pasado que hubo, en un grupo llamado Cardiosíntesis, que se dedica a la publicación científica y a la investigación aquí en República Dominicana, y que la doctora Jamie Gómez es parte, pues ahí se estuvo analizando mucho las secuelas que deja el coronavirus en el corazón. Y de eso le vamos a preguntar un poco ahí para compartir con nuestra audiencia. Y terminando de todo, todo esto está en resumen de salud.net, ustedes saben que es el portal líder en información de salud de República Dominicana, y ahora con el COVID yo dejo al doctor Cambiazo. Doctor, bajó la letalidad o la positividad, ¿no? Bueno, sí, pero antes de pasar al COVID, creo que es de gran importancia mencionar que estamos en el mes del corazón, y no por el día de San Valentín, señores, sino porque en este mes, es un mes donde se hace especial hincapié en lo que son la promoción de las medidas preventivas de las enfermedades cardiovasculares a propósito de que son la primera causa de muerte en el mundo y en República Dominicana. Entonces, por eso en el día de hoy tenemos con nosotros a una cardióloga quien va a conversar de todos estos aspectos que son tan importantes. Entonces, vamos a pasar ahora con las estadísticas del día sobre el COVID-19, aunque cuando entrevistemos a la cardióloga, vamos a apuntalar algunos detalles que tienen que ver con la patología cardiovascular, con las embarazadas, con los niños, con los profesionales de salud, que también somos considerados personal de alto riesgo por el nivel de exposición que llevamos dentro de nuestra práctica profesional. Pero, señor director, por favor, pasemos con el informe del Ministerio de Salud Pública del día de hoy para conversar sobre las cifras del COVID-19. Bueno, como pueden ver en pantalla, se realizaron alrededor de 12,082 pruebas de COVID-19, dentro de las cuales fueron PCR, una proporción pequeña, 846, y antígenos 11,236. Para el día de hoy, se reportó una positividad diaria de un 16%, que viene bajando, ya que en las últimas cuatro semanas la positividad se situaba en 19.81%. Sin embargo, de esas 12,082 muestras que se tomaron, 810 reportaron casos positivos en las últimas 24 horas. Creo que es de especial importancia notar que hemos visto que en el sector privado y público han ido disminuyendo las hospitalizaciones de COVID. Ya la tasa de ocupación anda un 13% a nivel de hospitales, a nivel de cuidado intensivo un 19% y en ventiladores un 16%. Con la misma buena nueva de que mantenemos una tasa de letalidad que ya ronda el 0.77%. Y dentro de estos casos, sí hemos visto de que las mayores complicaciones y defunciones se ven, sobre todo en pacientes con patologías cardiovasculares, diabéticos, obesos. Se reportaron tres muertes, pero no son muertes de las últimas 24 horas. Son muertes que se van reportando porque en los centros de salud a nivel de todo el país se hace esa reportería, pero a veces llegan para ser estratificadas uno, dos o tres días después. En las últimas 24 horas no han habido muertes, aunque se reportaron esas tres. Creo que son noticias halagueñas. Además, definitivamente el Omicron no es algo tan leve y tan sencillo, pero sí ha tenido mucho menos impacto en términos de hospitalizaciones y muerte que otras variantes, como el caso de la variante Delta. Pero estamos viendo en consulta muchos pacientes después de COVID con complicaciones neurológicas, cardiovasculares y de otro tipo. Y ese es un tema que queremos hacer hincapié cuando ven en el próximo segmento nuestra invitada, la doctora Jamie Gómez. Señor director, por favor, vamos a pasar a comerciales y vamos a venir con nuestra invitada.